Justo nos decía una de las familiares de una de las personas internadas allí, que habló con Luis Sotero. Luis está aquí con nosotros. Hola. Colega, hincha de Racing, por supuesto, también. Abogado y candidato a intendente de Avellaneda. Ya vas a llegar, es cuestión de tiempo. Lo fui, lo fui. Bueno, estamos ahí igual. Bueno, ex candidato, pero vas a volver a ser alguna vez. Depende de si las fuerzas políticas dicen sí, vos tenés que ser de vuelta, porque viste que hay una orgánica, ellos lo tienen que decir. ¿En serio? Sí, obviamente. Yo puedo decir quiero ser, pero los otros tienen que decir, la orgánica del partido, en este caso de Junto por el Cambio, tienen que decir, sí, va a ser Luis. En principio ya saben que acá estoy, siempre listo. Eso te iba a decir, ahí nos contaron vecinos que te llamaron a vos. ¿Cómo se soluciona eso? Sí, estuvimos con los concejales de Junto por el Cambio Radicales de Avellaneda, hablando incluso hoy en la municipalidad con el titular del bloque de concejales del frente de todos. El municipio sabe de esto, porque se lo pusimos en conocimiento, pero no es un tema municipal. Los geriátricos son un tema provincial. De todas maneras, en otros municipios, que han pasado cosas parecidas, el municipio no se ha hecho cargo, pero sí se ha interesado en la situación y ha generado una mediación. Acá tenés un emprendimiento privado, no es un geriátrico oficial. El dueño es un señor que tiene un geriátrico y lo quiere cerrar. Escuchame, ¿cuántos líos...? Tenés un problema enorme en donde el Estado debe intervenir en protección de las personas y por una cuestión sanitaria hoy. Estamos en el medio de la epidemia o la pandemia. ¿Cuántos líos sacó a la luz? La pandemia sirvió de alguna manera para sacar a la luz muchas fallas del Estado. Nos puso en la jeta un montón de cosas. Nos puso frente al espejo. El tema es cómo lo aprovechamos esto, en todos los ámbitos. Este es uno. Esos abuelos están ahí, los parientes no saben qué hacer. Están en riesgo, en altísimo riesgo. Entonces debe haber intervención de las autoridades sanitarias. Me dicen que la Secretaría de Salud de Avellaneda está en el tema. Debe haber una seguridad y una garantía total de que el traslado no los va a contagiar y que si estuvieran contagiados no van a contagiar a otros. Tenés que ocuparte de esos seres humanos que son familias enteras en medio de un conflicto en donde el dueño dice a mí no me están pagando y los familiares dicen que están pagando. Tema privado a resolver en otro ámbito con tribunales que hoy no están funcionando. Bueno, hablame un poco de eso. Luis es abogado, siempre fuiste abogado. En realidad siempre laburaste como... No nací abogado, pero sí. Siempre desde que la gente te conoce, desde que la señora desde el otro lado te conoce. Sí, me dicen el doctor, sí, unos cuantos. No, pero digo... Desde el año 85 soy abogado. Pero ahora estás nacido más. Vos no habías nacido, Tato. No, no, Mariana menos. No, claro, menos todavía, menos. Qué malo que sos, sos malo, ¿eh? Mirá cómo me incluís para decirme qué, ¿eh? Para que te sumes, Mariana. No, Mariana estaba en el jardín cuando... En el jardín, no, todavía no había nacido. Ahí está, perfecto, perfecto. Escuchame una cosa. ¿Cómo estás leyendo esto de las libertades? Y si tuviste algún caso cercano, por lo menos, a esto. Sí, me han tocado cosas en este esquema. Antes todavía de que se empezara la discusión esta, ya un juzgado de primera instancia, un juzgado de garantías en Avellaneda, había otorgado la detención domiciliaria en el marco de la acordada de la corte y de los fallos de casación en función del tema de la pandemia, la prisión domiciliaria del señor Gastón Pérez. No le suena mucho porque es la persona que con borracha, que con un auto mató el 10 de diciembre pasado en Avellaneda a tres personas. Ah, sí, Chicho. Esa imagen tremenda que vimos todos. Bueno, en ese caso, en un momento en que la jueza de garantías, Moyo, estaba de licencia temporaria por un par de días por una razón personal, salió la resolución. Entonces tuvimos la oportunidad de apelar esa resolución, la apeló la fiscalía, también nosotros nos opusimos, y la propia jueza cuando volvió, la jueza Moyo, y eso es maravilloso, por contrario, Imperio, digamos, decretó la nulidad de esta resolución. La quería matar a la compañera. Bueno, no, la interna del tribunal no la vamos a dar. No, pero ¿por qué crees que pasa esto? Porque efectivamente hay un problema carcelario, obviamente, pero hay un tema ideológico, ¿creen en eso? El sustrato es ideológico, sin duda. Es ideológico. Por eso cuando salen a decir cosas en contra, a mí me brotan, así como a borbotones, malas palabras. Entonces prefiero reírme, porque creen que somos giles. Hacen el oficialismo y la oposición al mismo tiempo, a un mismo tema, y los funcionarios que se oponen o que hacen lo contrario de lo que dicen los superiores, siguen en el cargo. Entonces no me da para creer. El sustrato es ideológico. Por el Secretario de Derechos Humanos. Por Berni. Berni. Pero eso no es un juego. Uno de los que impulsaron. Eso no es también una especie de juego medio cínico, de decir, bueno, uno sí, uno no, pero en realidad las cosas avanzan como tienen que avanzar. Claro, el bueno y el malo, ¿no? Entonces hacen su propia oposición y la oposición queda dibujada en este caso. Porque encima si vos, oposición, salís a decir, no estoy de acuerdo, pero ahora en la pandemia ustedes salen a decir cosas, siempre ponen palos en la rueda. Entonces quedás como sedado. Y esto es peligroso, porque se dan distintas cosas, en distintos ámbitos. Esto de que digo A y otro dice B, y entre ellos mismos van neutralizando el argumento. ¿Cómo estás con la cuarentena? Que la verdad que se ve cada vez más gente en la calle. Sí, hoy a Avellaneda había mucha gente. Mucha gente en la calle. Y en Capital también, porque anduve por varios lados. En general, ¿cómo estás viendo todo este proceso, toda esta decisión político-sanitaria? ¿Te parece que la están manejando relativamente bien? El resultado lo vamos a ver dentro de un tiempo. Y ver quién tenía razón. Si los suecos, por no nombrar a otros, o nosotros. Yo creo que esta cuarentena temprana evitó un contagio masivo. El tema es cómo seguimos. ¿Te preocupa mucho la economía? Me preocupa mucho el trabajo. Y al hablar del trabajo hablamos de la economía. Sí, sí, sí. Y cómo cuidar el trabajo, y cómo cuidar a la gente que tenía un laburito, que era monotributista, que tenía un trabajo, una pequeña empresa, y hoy no la tiene. Pero no la tiene en serio. Y a la que le están dando un crédito con tarjeta de crédito de 150 mil pesos, que no te alcanza para nada. Absolutamente para nada hoy. No, y no te lo están dando. No, sí, está demorado, perdón. Está demorado. Como está demorado los préstamos a las pymes. Hay un montón de medidas que se anuncian. Hay 20 mil pymes que bajaron la persiana ya, en estos días, ahora. Esto significa un montón de puestos de trabajo que se pierden. Entonces, en lugar de estar pensando hoy en si salen los chicos o no salen los chicos, que va a ser como pasó en España, por ejemplo, tenemos que pensar cómo vamos a trabajar. A partir de ahora. De qué manera, tomando todas las medidas de precaución necesarias y disponibles, porque después de esto viene otro problema mucho más grave, que es reconstruir la vida, como era. Hoy estamos tratando de salvarla. El tema es cómo, mientras tratamos de salvar la vida y la salud y a nuestra gente, buscamos la forma de empezar a movernos, porque si no nos movemos, no va a haber cómo cubrirlo. Y todo lo va a hacer el Estado. Entonces, estamos cambiando absolutamente cómo funciona nuestra sociedad en tres meses. ¿La dirigencia cómo la ves? Para frente a esto, ahora vuelve al Congreso, lo que es una buena noticia. Gracias a Dios. Sí, pero en general, ¿ves a la dirigencia apta para este momento histórico o no? Yo creo que estamos todos aprendiendo. Esto es inédito. Es comparable con una guerra. Es inédito. Y en el marco de un esquema de guerra, ser oposición es muy difícil. Tenés que tener prudencia, pero a la vez tenés que tener constancia y firmeza como para plantear cosas. Los principios no están en cuarentena. Los objetivos de la República no están en cuarentena. La libertad no está en cuarentena. Sí está nuestra salud en cuarentena. Pero lo demás es una oportunidad. Y esa oportunidad la dirigencia la tiene que tomar. Claro. Por eso que es muy importante que la oposición esté más unida que nunca, de manera coherente, prudente, con propuesta, como para desbaratar algunas mentiras. María, Chicho, métanse. Dejá de preguntarte y ya te paso con ellos. ¿Extrañás este laburo, el periodismo o no? Nunca dejé de hacerlo porque sigo haciendo cosas. Estoy ahí, siempre estoy. No se me ve en cámara, pero estoy haciendo cosas. Pero el día a día con la noticia, con el despeño, tengo la atención. Extraño tanto a mis compañeros. Sobre todo a mis compañeros. El ambiente, ¿no? El ambiente, ¿no? Estar ahí. Porque es como estar en casa... ¿Vos por qué no tenés los compañeros que tengo yo? Acá soy un desastre. No, acá hay un muy buen clima. Acá está bárbaro. Estos son todos peligrosos. No sé a lo que la gente queda acá. Peligrosísimos. Lo que pasa es que no te ceban un mate acá. Ah, no se puede. No, ahora no. No se puede, no se puede. No, los técnicos son de tomar mate, pero empezaba a traerse un mate cada uno, ahora ya ni trae. Es el famoso Tommy Soli ese. Tommy Soli, sí, señor. Extrañás el laburo de... Pero por supuesto, verlos todos los días, subir por esas escaleras a los gritos como todos los días, a los saltos, con alegría, eso lo extraño. Igual cada tanto les caigo. Ahora no me van a dejar entrar ni con barbijo, porque somos un poco infecciosos los que andamos por la calle. Marían. No, yo quería volver un poco atrás con los temas y preguntarte cómo ves esta distensión y este atraso del funcionamiento del gobierno, este ida y vuelta, bueno, consultar a la Corte, no saben si se reúnen o no, por qué está sucediendo esto y cuál es la necesidad que tenemos realmente los argentinos. ¿La necesidad de qué? No entendí eso. La necesidad de que funcione el Congreso. La cucaracha me limó la oreja, no escucho bien. La necesidad de que funcione el Congreso. Tenemos una gran necesidad de que funcionen las instituciones, todas tienen que funcionar, porque estamos en un sistema republicano, si no vamos a caer en poco tiempo en la tentación de pensar que con un solo tipo arreglamos todo. Y la verdad que eso estaría cambiando el sistema republicano de gobierno, nos estaría cambiando de hecho nuestra Constitución Nacional. Los diputados y senadores deben estar trabajando, cómo busquen la vuelta, sea electrónica, sea como sea, como sea, deben estar trabajando y no deben parar un minuto de trabajar y sobre todo de defender el sistema republicano, porque es la única manera, como decía Alfonsín, de resolver los problemas con la democracia. Chicho, la última rápida que nos tenemos que rezar. Y además quiero preguntarle de Racing a Luis. Volviendo al tema del geriátrico, ¿qué pasa si esos 18 abuelos no consiguen pronto un geriátrico? ¿Vos tendría que intervenir en el municipio? No sé si hay geriátricos municipales o provinciales. Bueno, la persona que abrió el geriátrico, para mí, asumió una obligación con las familias. Esto unilateralmente no se puede cortar. Totalmente, buenísimo. Por lo tanto, un juez, en el marco de un amparo, podría establecer en una medida cautelar de no innovar, que todo se quede como está y que los familiares sigan pagando. Ahora, el argumento de esta persona, que está por cerrar el geriátrico, está en todo su derecho de cerrarlo o abrirlo, lo que pasa es que se da en estas condiciones, lo cual, por ahí no hubiera sido noticia en otro momento. Claro, lo agrava mucho. Agrava la situación. Tiene un argumento que es, el coronavirus a mí me subió los costos. Bueno, hay una forma de resolver eso. Hacer un acuerdo nuevo. Hay una forma de resolver eso, y el Estado, que interviene en tantos lugares, hasta para liberar presos, que no puede controlar, puede intervenir en este caso para resolver el problema. Y en este caso es el Estado provincial. Debería haber una gestión directa e inmediata del gobierno municipal, porque es el dueño del barrio, digamos. El trono de la vereda es el intendente. Entonces, tiene que estar el intendente o alguien en representación de él tratando de mediar para resolver este problema. Pero mediar sobre todo con el poder provincial, para que el poder provincial, que es el responsable, o tiene el poder de policía sobre esto, pueda proteger a las personas. Porque de esto se trata, no es otra cosa. Luis, gracias por este ratito. Lo que debes extrañar como loco, fuera de broma, es Racing, ¿no? Obviamente. Qué grande. Pero ¿sabés qué? Yo tengo una ventaja. ¿Cuál? Mi casa tiene vista al cilindro. Sí, vive a la vuelta de la cancha. El día fuimos juntos a la cancha. Me dice, pasá por mi casa, buscámoslo. Yo digo, qué plomo, seguro que vive re lejos. ¡Al lado de la cancha vive, Luis! Un maestro. Gracias, Luis. No, gracias a vos. Vamos a una pequeña tanda y volvemos, dale. Bueno, cortito. Gracias. Gracias. Gracias.